Una persona de Sintoreí te ha gustado. Buenas, soy la madre de Débora. Ya me habréis visto otra vez con ella por aquí. Yo no sé explicarme como ustedes, que están estudiando, salen y leen y escriben, pero vengo a darle las gracias por todas las ayudas que ha tenido mi hija. Es que no puedo hablar más porque estoy en poca fónica. Pero nadie ha levantado un dedo por ella. Que si no fuera así por mí, mi hija pasa en hambre y mucha necesidad. ¿Qué ha pasado? Y tanto que le iban a ayudar, que ya sé, debería haber pasado, pero después estuvimos aquí y todos le iban a ayudar, todos le iban a echar la mano. ¿Dónde están? ¿Dónde están las ayudas? Yo no veo ninguna. Que si no fuera por mí, mi hija estaba en la calle. Porque una señorita que trabaja aquí, su novio la denunciaba. Y la ha tirado del piso como un perro. Eso no se le hace, ni a un perro siquiera se le hace esas cosas. Llevamos otra cosa. A costa de los niños, lleva tres años, que no vea a sus niños. Yo como abuela, mi madre de Débora, ni veo a los niños, mi hija está metida en la cama porque no tiene ayuda de nadie, más que la ayuda mía y de su padre. Tanta ayuda que iba a tener. Y nadie, ni partido, ni nadie, ha movido un dedo por ella. Ya está bien. Con eso, los quiero decir. Ahora, si ustedes me queréis contestar, me contestáis. Pero que ya, ya estoy harta. Que está en la calle, que no tienen de vivir. Porque si yo no la recojo, está ahí en medio del llano ese. Sí, si usted quiere... Hombre, yo me gustaría que me contestara. Porque vamos a venir muchas veces a pedirle ayuda. Y nunca ha tenido respuesta. Que no puede, que no puede. Pues sí, yo sé que no puede. Pero ¿por qué no puede? No, yo he contestado ahora. ¿Alguna pregunta más? Yo voy a pedir al ayuntamiento que me conceda una nutria. Una nutria. Pues un animal que hasta hace poco estaba muy protegido. Se protegía más que incluso al mismo pueblo. Porque hay una isleta que se barría el pueblo, que se lleva ya un montón de años diciendo. Y hasta hace nada y menos, el ayuntamiento no le tenía mucha importancia al pueblo de Palma del Río. Y sí le tenía mucha importancia a las nutrias. Como ahora se está implicando un poquito, yo digo, ya que las nutrias no tienen tanta importancia, pues pido una. A ver si es verdad que se quita la isleta. Cientemente. ¿Quién está la mano? Quiero comentar una cosa que ya comenté en un vero pasado. Era sobre los centros eléctricos que se ponen en la feria. Se sacan del llano que hay al lado de la linera, de una torreje ahí. Y ya os comenté que en ferias pasadas estaba atravesada la zona del mirador y estaba incluso enganchada en la garantía. No sé si te acuerdas que se lo dije a Raúl Teno o que lo comenté a la tarde. Pues esta feria de agosto ha pasado hasta el momento de hoy. Iba enganchada en un árbol, en un árbol, un pimentero falso de lo que hay allí, estaba el cable enganchado, iba por debajo del mirador, cruzando el camino, que va al frente de la alegría, porque va para el mirador y cruzando el camino que va hacia la pasarela. Ese cable creo que es la alimentación de las, no sé si de las atracciones o de las caravanes que hay allí. Pero evidentemente ese cable está a la mano de cualquiera. Lo que quiero decir es, si no se pueden poner casetas o algo de donde se come la corriente eléctrica sin tener que que en día los costes que hay allí y atravesar con cables a otro que hay a zona. Soy de la señora a contestar el teléfono a más a empezar por el tránsito. ¿Te da por la palabra a empezar por el tránsito? Con relación a los cables, como hizo usted la pregunta y luego venía a la feria de agosto y demás, hice, recupimos informaciones desde los servicios técnicos a la tierra y al ingeniero técnico industrial que tenemos en el ayuntamiento y todos los puestos del ayuntamiento tienen su propia toma eléctrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que para cuando tienen una suplementación necesitan hacer un nuevo tendido. Un nuevo tendido que viene verificado por la industria que es el que nos dice o sea que cuenta con todos los permisos para hacerlo. Año tras año las casetas ya lo tienen casi todas las atracciones de feria lo que es en el diario de las atracciones lo tienen los puestos ambulantes que van por la zona de los kioscos y demás también lo tienen y cuando se necesita una suplementación ya se hace a través de un tendito extraordinario. Lo que le quiero decir es que intentamos siempre no llegar a ese cometido sino que año tras año vamos poniendo ese tipo de casetillas y estamos intentando además junto con la delegación de festejos hacer esa previsión de todos los puntos en los cuales puede haber un nuevo puesto o kioscos extraordinarios en la feria para eliminar por completo cualquier cambio que esté por el suelo por el tendido o en cualquiera de las bandillas tenemos que parar la feria de agosto para la feria de mayo que es la siguiente lo tengamos ya todo solucionado porque además beneficiará a las casetas que se pongan para que vengan más porque no tendrán que hacer el dichoso proyecto que tanto les molestan a ellos les voy a contestar bien pesado ya está aquí la señora la madre bien voy a decir me explico bien en este caso ya hemos hablado en muchas ocasiones y yo le doy una respuesta también hablando en privado que es la misma que le doy en público yo sé qué expectativa tiene usted aquí viniendo en el pleno los hombres ¿puedo hablar? nosotros empezamos que es que ha venido muchas veces a pedir ayuda dijo a usted que al partido que la iban a sacar el paro que tenía que estar un año empatonada se empatonó que lleva el año nadie se acuerda de ella sí no me ha enterado la pregunta la misma le respondo entonces lo que se administra son recursos públicos si ella pide un trabajo pide una vivienda que era lo que pedía para poder tener a sus hijos recuerdo que lo digo aquí públicamente pues eso se hace con fondos públicos con dinero público o sea dinero de de toda la ciudad o toda la ciudad entonces hay dos requisitos fundamentales uno solicitarlo como hay que solicitarlo por escrito etcétera porque esto es la administración pública administramos los dineros de los demás y segundo hay un procedimiento para culminar con una ayuda la que sea a priori de los que estamos aquí no podemos conceder la ayuda no podemos ni el alcalde ni ningún grupo político ni ningún consejado ni el pleno no se la puede conceder ¿por qué? porque hay que iniciar un expediente que empieza en los servicios sociales si usted va a los servicios sociales y abre un expediente de una ayuda eso corre un circuito y al final terminamos con la firma entre una persona que va a entrar a trabajar en el proyecto y el alcalde y lo mismo con el tema de la vivienda si lo proponen los servicios sociales llega si los servicios sociales no lo proponen no llega esto es como funciona esto yo se lo explico a usted pero usted puede venir aquí ha venido y puede venir más veces pero yo siempre le voy a decir lo mismo y usted se va a ir aquí sin nada ah pues eso ya me ha pasado más una vez no es la primera vez por eso le digo yo estoy acostumbrado esto ya que si usted quiere una ayuda para su hija para usted para quien sea tiene que ir a los servicios sociales si y que me echen de allí que más me han echar eso ya es otra cuestión ahí porque Rafael me llegó a echar y aquí yo no le he que yo te he puesto echar no se debe echar a nadie salvo salvo que pasen cosas extraordinarias si no pasan cosas extraordinarias no se debe echar a nadie lo mismo que aquí no la echamos a usted aquí le explicamos le explicamos las cosas usted podrá estar de acuerdo con lo que decimos o no estar de acuerdo pero yo no le puedo decir otra cosa si yo le digo no se preocupe usted que le vamos a dar una ayuda yo le estaría mintiendo yo le estaría mintiendo y yo no le voy a mentir porque no miento normalmente nunca de la vez que ahora yo digo las cosas como son efectivamente lo que digo aquí le digo el delegado le da todo porque se lo digo a todo el mundo el alcalde adentro no contrata a nadie adentro no da una vivienda pero tampoco puede los 15 días que le pertenece ya le he dicho que no que no le pertenece le he dicho que le puede pertenecer si lo dicen los trabajadores sociales no el alcalde ah muy bien y a la persona que no le pertenece salen dos veces a par bueno usted no entiende yo no entiendo yo no entiendo bueno pues yo le explico que el alcalde el alcalde la ley no le permite decir contrata a esta persona y aunque se lo permitiera aunque se lo permitiera no se lo permite ya lo estoy viendo pero aunque se lo permitiera la ley este alcalde no da las cosas indiscriminadamente sino que no quiere decir que se la dé que se la trabaje ella que ella lo que quiere son sus 15 días que le pertenece porque ya lleva un año aquí pero pero mire usted primero hay muchas bolsas está la bolsa de empleo que ya ha pasado para inscribirse y lo que le quiere hay otra bolsa de integración social hay distintas posibilidades hay otra por la Junta de Andalucía que se contrata incluso hasta 6 meses hay muchas opciones y la que queda de forma más directa es que el trabajador o la trabajadora social estudie el caso y haga la propuesta de contratar 15 días es que yo no le estoy diciendo que no yo no le estoy diciendo ni que sí tampoco yo lo que estoy diciendo que vaya a cita a los servicios sociales eso sí puedo hacer preparar una cita para los servicios sociales eso sí podemos hacer cuando pueda tenga tiempo la prepara porque yo ya estoy harta de prepararla pues hoy mañana y con la llamamos el hecho de que se prepara una cita no presupone nada se lo digo de antemano no sé yo que no la van a sacar y a trabajar el que toma la decisión porque como es una persona no tiene niños no tiene por qué comer no es usted no es eso eso lo dice usted lo digo yo porque si yo lo digo yo yo lo que le digo a usted es simple y llanamente que la evaluación la hacen en servicios sociales ¿sí? pero que yo no es la primera vez que he ido a servicios sociales ya le he comentado que Rafael y mi hija y mi hija que la había repetido su marido su marido y me dijo ¿de aquí no entró usted? digo ¿por qué? y le digo a mi hija si mi madre se va yo me voy y me callé porque mi niña no estaba para cosas para meter la jaleo pero si no yo le contesté a Rafael con vergüenza yo no me voy de aquí porque esto no es tuyo y en tu casa no estoy me puede echar de tu casa pero de aquí no porque esto es del pueblo no es tuyo pero me cogí y me eché un punto en la boca bien lo que me está usted pidiendo que le pido un informe a no yo lo único que le pido que por lo menos que lo menos se acuerde en los 15 días que le pertenece ya porque ya lleva un año no me ha sido que la estoy manteniendo yo porque nadie se acuerda de ella yo le digo una cosa que los trabajadores del ayuntamiento tienen que tratar adecuadamente y yo creo que lo hace creo simplemente creo o no puedo ver todas las cosas pues yo si lo veo y eso se lo tenemos dicho tratar adecuadamente a las personas ahora bien si usted me está diciendo que no la han tratado bien no no puede decir que me ha tratado bien cuando me echó de su... vamos del despacho y me echó pues le voy a decir por qué me echó porque la primera vez que fui yo usted no lo cuente no lo cuente y si yo puedo contarlo si quiero porque que por qué le habían quitado los niños a mi hija y tú que tienes que ver por qué se la han quitado por eso fue que me echó le dije ¿qué está diciendo? y ya dice cuando venga no traes a tu madre por eso no me quiso dejar de entrar la segunda vez y el 3 es que yo quiero que usted lo sepa porque me echó fuera de la lógica de hablar exclusivamente con las personas que están tampoco está fuera de la lógica que es mayor de edad claro es mayor de edad pero él no tiene por qué preguntarle por qué ni por qué tiene su sillón ni por qué se la han quitado a ellos no se la han quitado se la ha llevado a su padre porque no tenía ella para mantenerlo y pidió ayuda como vino sobre las preguntas como profesional tiene que hacer para justificar las ayudas que se den no entro demasiado porque al final yo no he venido a darle la gracia doctor le voy a decir como esto va de la siguiente manera cualquier persona puede controlar lo que el ayuntamiento hace y el ayuntamiento siempre tiene que tener la justificación el por qué hace eso por la transparencia evidentemente hay cosas que no puede informar porque a lo mejor el entro es personal pero un juez igual sí igual hay un problema igual cualquier cosa y tiene que ver un expediente sobre todo porque igual hay una denuncia también señora igual la otra parte la otra parte puede denunciar al ayuntamiento por cualquier motivo porque se puede exceder en ayuda y le puede perjudicar a la otra parte también quiero decirle que estamos sometidos en el entro esto a que nos denuncien por aquí o nos denuncien por aquí por tanto siempre se tiene que cubrir la espalda del ayuntamiento siempre y siempre tiene que actuar conforme a la ley siempre conforme a la ley conforme a la norma siempre porque si no se puede usted denunciar a los trabajadores sociales usted hace eso pero también puede denunciarlo yo no voy a denunciar a nadie perdón usted yo lo único que he venido a darle las gracias por todo lo que han hecho por aquí si le estoy hablando es que puede usted hacerlo y los 15 días cuando se acuerde que la llamen pero lo mismo que puede denunciar a la otra parte también el padre de los hijos de los niños ¿y por qué va a denunciar el padre de los hijos? ¿por qué? ¿por qué? el padre de los niños ¿por qué? porque usted esto no tiene una única planta que no se faltaría usar el pite ya pues yo lo que quisiera ¿por qué? ¿por qué? ¿se debe saberlo? pues yo no lo sé ya no lo sé porque como yo no estoy estudiando ni he hecho carrera pues no lo sé porque para no saber usted es con el minado si tampoco hace falta estudiar bueno pero por lo menos lo que están avisando es que yo yo lo que puedo comprometerme es preparar una cita a los señores y que ellos determinen lo que tienen adecuado pues sí pues sí si puede sí sí muchas gracias bueno gracias sobre el tema de la visión no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé eh buena noche señora es con usted señora señora es con usted ah perdón yo me gustaría decir una cosita por alusiones porque yo recuerdo aquel pleno cuando su hija viene con usted y dentro de posibilidades inmediatamente yo salí a la calle y ahora hiciera llegando diciembre no viernes no así sí sí entonces un sitio que yo podría en ese momento darle algún trabajo se lo di sí es verdad la metí en un cuadrante de trabajo igual fue mi sorpresa que fue un día sí y al día siguiente me llamó y me dijo que no podéis más que no puedo yo no voy a juzgar por supuesto no ya en ningún momento porque no fue yo le dije paré no hay problema quiero decir que por alusiones hombre no hay que decir las cosas como son no digo usted que aquí nadie le ayudó que no porque sea yo no no sino porque es cierto que hay personas que bueno que intentamos hacer la mano donde podemos sí es más yo le vuelvo a mandar que vuelve la campaña donde podía entrar y yo le ofrezco que venga a trabajar y que lo sepa pero evidentemente cuando se ha trabajado en un sitio hay que tener una responsabilidad es decir si yo digo sí no puedo un día ir o no porque yo cuento por ello ese es mi crecimiento según usted que yo lo intenté sí yo puedo explicar creo que cualquiera que está aunque estamos aquí si podemos ayudamos seguro lo digo de corazón porque si pudiéramos lo haríamos le puedo explicar por qué no estaba ella no 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 pero usted que es una cosa privada que yo me voy a juzgar yo quiero pero que era un crecimiento de verdad sí sí yo sé que lleva razón pero hay que ver los motivos claro por supuesto yo quiero tampoco entrar aquí porque son muy privados y no entrar aquí que produce leche sí sí yo me acuerdo de aquí esto es esta posibilidad que ha habido hacer monedas que salió de aquí porque a mí es el que puedo era el que podía lo demás no tiene que ser eso que nosotros tienen esa oportunidad así que es verdad sí yo se la he visto de nuevo se la he visto de nuevo vale pero hay que ver las circunstancias que ya está por supuesto gracias 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 pero con un segundo señora que yo no te voy a decir de algo ¿eh? señora 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 tiene un tomo conmigo por favor pasen dos minutos sí sí bueno yo decirle que el funcionamiento del ayuntamiento es el que conoce la normativa los grupos los partidos políticos que tenemos grupos municipales aquí que no estamos en el gobierno nuestra labor es hacerle ver al gobierno local que hay una necesidad aquí una necesidad allí entre otras y yo creo que eso creo que al menos en mi grupo y creo que todos los grupos lo han hecho a usted la hemos recibido en el despacho a su hija le hemos dicho cuál puede ser el camino para favorecer la situación hemos hecho lo que hemos podido hemos hablado por el concejal en varias ocasiones la última a las 8 o 10 días para decirle mirá pasó esto esta mujer quiero que vea el caso el medio voy a ver lo que ha pasado el me lo dijo y a ver si va a dar el caso que está explicado de la visita Rafael que por cierto también me lo entré por la calle y le dije Rafael hay que echarle una mano a esta familia hay que buscarle la solución a esta mujer me dijo él para que se pase por allí usted se pasó yo creo que eso sería más año junio y cuando me encontrara a otro que no había sido recibido ayuda cuando me entero se lo vuelvo a decir a la policía pero es que nosotros no tenemos en la mano de decir que firmamos ni poco como ha preguntado al alcalde ese es el procedimiento el procedimiento es detectar la necesidad por parte de los equipos que tienen que hacerlo solicitarlo y inmediatamente hacerlo no voy a entrar en que más cosas ha hecho mi grupo como grupo usted también sabe que lo ha hecho porque no quiero contarle entonces hombre me parece yo entiendo sus circunstancias y aquí nos solidarizamos todos con usted y con su hija y con lo que es para una madre no tener los hijos porque que sea padre o padre o madre exactamente entonces hombre en la medida de nuestras posibilidades colaboramos en la medida de nuestras posibilidades generalizar diciendo no se hace nada no se ha hecho nada yo sinceramente creo que no es justo por lo menos para mi grupo y creo para para en general porque me consta que todos los grupos hemos hecho hemos llamado a consejar hemos preguntado hemos buscado círculos de servicios sociales pero claro es que más bueno sí hemos hecho más que es la parte que no quiero comentar pero hasta ahí podemos llegar ahora el paso siguiente lo hemos comentado en muchas ocasiones el objetivo de su hija que es tener una vida el objetivo de su hija es tener su hija pero ese objetivo se conseguirá en la medida en que su hija recupere una vida normalizada y para recuperar esa vida normalizada es necesario empezar a dar pequeños pasos eso va a ocurrir de una vez pequeños pasos es salir a hacer lo que se pueda a formarse a un trabajo como se lo ha ofrecido en fin si tiene que vivir un tiempo con su padre bueno con su madre quiero decir con sus padres bueno pues será una situación transitoria aquí el futuro final será recuperar su hijo pero si el empeño es del tirón a esa recuperación yo creo que va a ser complicado entonces ayudémoslas todos yo mi intención es colaborar nuestro grupo va a colaborar diciéndole que es paso a paso como se normaliza en una situación que le puede ayudar a recuperar a su hijo que en eso la verdad estamos todos a mí me dolió me ocupó muchísimo el día que vino a su hija y yo sí fui también a saludar a su hija a decirle cuento conmigo mi grupo la he tenido 40 veces y me consta no he sido yo personalmente pero me consta que se han hecho además de las cosas que yo he podido hacer por confiar las han hecho mis compañeros y hemos hecho más cosas que eso que era para usted y para nosotros y me parece injusto que diga usted eso que no está solucionado lo de su hija pues sí es verdad no está solucionado vamos a ver cómo se puede solucionar varios servicios sociales ya se le he indicado como que la evalúe los servicios sociales que van a tener la mejor pues espero que sea porque si no cuando venga el próximo día yo le reprocharé al concejal que no se ha atendido como se tiene que atender si el trabajador termino termino si el trabajador no ha trabajado como tiene que hacerlo pues se le cuenta también y así es de sencillo esto muchas gracias que yo he mentido eso que me toca a mí venga gracias no no primero sí es grave mentir a esa señora para que se vaya dando la gracia a una mentira sí sí señor sí señor son los grupos políticos los que controlan al gobierno pero para que no dé las cosas a ver por tanto yo lo hago al concejal y al concejal no hay medida ninguna es falso sí señor es que ya ya se ha pasado se ha pasado exactamente lo que he dicho yo bueno ha dicho la esperanza esperanza de que hablando usted con el concejal el concejal lo va a solucionar y usted sabe que es mentira no lo puede solucionar bueno usted es nada usted ha hablado también usted está mintiendo servicios sociales esa forma no puede atender no puede no eso sí servicios sociales preparando una cita en servicios sociales no hablando con el concejal no 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 lo que ha dicho usted lo que ha dicho usted claramente es que ha hablado y ha inscribido hasta tres veces que ha hablado con el concejal y al medida su posible y él no ha hablado usted solo porque quien ha hablado anteriormente ha hablado de temas personal y particular no con los fondos públicos no con los fondos públicos no habla ha hablado con fondos privados y con los fondos privados cada cual puede hacer lo que se tiene conveniente pero con los fondos públicos no y usted no descargue es que mentir por activa ha mentido ha mentido totalmente usted sabe pero usted sabe que le dé la gracia por decir que hablar con el concejal cuando el concejal no puede hacer absolutamente nada y usted ya ha hecho su trabajo que habla con el concejal eso es muy rata si no ni usted no es que para hablar con el concejal no necesita usted es que no necesita usted para hablar con el concejal no no para hablar con el concejal necesita hablar con el concejal no necesita usted usted para que lo quiere para que quiere nadie lo quiere no 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 mire usted no es así no pueden ser así las cosas no puede usted cargando contra el gobierno cada vez que actuamos y nos podamos salir de lo que usted interprete que puede ser los dos obligados y ahora decir que usted le dice al concejal para que el concejal le dé la solución el concejal no puede dar la solución y usted lo sabe pero atender pero atender atender no es darle la solución esa señora lo que necesita otra cosa no que le hablemos que no le hablemos ni que le dé consejo usted para que le dé consejo que lo quiera es que es un mentirro es que es un mentirro es un mentirro es el que está intentando usted no, esto está grabado es que es algo que es imposible no he dicho nada de eso es que esta forma es que esta forma de actuar es muy yo lo he aconsejado que yo quiera aquí yo quiera que se va afuera usted se va afuera y le da los consejos que quiera pero que le diga una cosa que no necesitan consejos los ciudadanos que necesitan son recursos recursos esta señora necesita un trabajo y una vivienda para el concejo por supuesto es lo que necesita para su hija y tampoco echándoselo al concejal le digo a usted que aunque él le diga que hable con el concejal el concejal no puede hacer nada el camino es que yo lo he dicho no hay otro camino ahora cada cual con sus recursos económicos propios puede hacer lo que tiene conveniente eso es otra cosa eso es otra cosa pero estamos hablando de recursos públicos y aunque usted a lo que me interese con el concejal por muchas veces que se lo diga el concejal que le he hablado el concejal pertinente no puede hacer nada ya se ha dividido el tema luego esa solución no hay ya se ha dividido no, si yo lo sé que solución no hay pero no la purgusta es porque él no tiene culpa no él ha dicho que me daría cita ese señor no tiene culpa el concejal y eso no lo resuelve el concejal pero si le he dicho que son si le he dicho que son los servicios sociales ese señor tiene que pagar usted con él porque él no tiene culpa pero no son los servicios son los servicios sociales yo voy a los servicios sociales esto es agradable el que vaya usted a hablar con el concejal si el concejal tiene que la manda si el concejal le ha mandado a los servicios sociales es lo que yo le he dicho si es que es lo mismo si es lo mismo bueno pasamos al siguiente punto el tema de la isleta si nosotros también queremos que se existe la isleta se lo hemos solicitado a la confederación geográfica del Guadalquivir para que el río tenga más opciones tenga más desagos y provoque menos inundaciones eso se lo hemos planteado a la confederación pero la confederación no lo hace también e incluso hemos tenido que hoy hoy precisamente hay un tramo de carretera que es de la ballena que va para la zona del Caloje la hemos tenido que rebachear el ayuntamiento corresponde a la confederación geográfica del Guadalquivir y todos los palmeños hemos tenido que gastarnos el dinero porque a la confederación no se gasta el dinero ni en la isleta ni en los caminos ya tuvimos con el camino del remolino ya tuvimos lo nuestro hasta que ya entró la diputación la diputación sí atiende a los ayuntamientos siempre lo atendemos pero confederación geográfica no actúa no actúa ese es el gran problema que tenemos corresponde nosotros bachear un camino igual podemos hacerlo pero aquí está una directa además que lo sanciona además una vez arreglamos un camino creo que fue el camino donde el arroyo lo va a ir a no no, pues arreglamos un camino y nos metimos un poquito en el arroyo y nos sancionamos y bueno hemos hablado pero hemos rebacheado pero pero está fuera de nuestra competencia porque si no lo hace la diputación no va a ser ese es el problema que tenemos bueno ¿sigues más preguntas? bueno es que el motivo de que yo haya dicho esto es porque el peligro está ahí que es real que es un peligro real que tiene el pueblo y yo digo que ya que confederación y los demás instituciones ¿por qué las instituciones de Palma del Río como ayuntamiento no se compromete a decirle el peligro que contrae al pueblo y que no después cuando ocurra algo cuando ocurra algo que puede ocurrir que ya tengamos por lo menos un responsable que sea quien o confederación o sea quien sea pero que esté claro y evidente quien ha sido el responsable para que este pueblo cuando salga y como salga más de una vez y esa es una de las consecuencias hay un responsable directo y directo sería aquí confederación sería los demás es que después el responsable va a ser el pueblo de Palma del Río y va a ser esta institución porque después nosotros nosotros tenemos que a estos vecinos que le ha ocurrido el problema tenemos que resolvértelo como se le ha resuelto a los demás por eso lo digo por lo menos que esté claro quién es el responsable cuando ocurra el problema que después vamos a pagar todo yo también me meto porque yo me comprometo y yo sé lo que va a suceder como ha sucedido otra vez y en quien ha sido el que ha respondido el pueblo de Palma del Río y el ayuntamiento con sus dineros y con sus políticos y otra vez va a volver a suceder que se tomen las medidas oportunas o que se diga directamente quién es el responsable y si no para esto estamos en el pueblo usted es equivocado estoy equivocado claro nosotros no tenemos competencia ni en los ríos ni en ya lo sé ni en refe ni en el espacio aéreo y además lo tenemos prohibido no solamente es que no tengamos competencia es que lo tenemos prohibido por ley a veces pedimos al ayuntamiento cosas que que no puede salir de los impuestos de los ciudadanos de Palma es que yo no puedo subir a usted los impuestos para quitar las letras es que los ciudadanos de Palma podrían recurrirnos de que estamos gastando el dinero de ellos en cosas que no le competen cuando la mayoría de un pacho en la calle y nos dice que te dan que arreglar ese bache no que arreglamos que quitemos la isleta es que eso no es competencia y además ya he dicho que igual hasta nos pueden sancionar también no solamente que nos cueste el dinero a los palmeños y a las palmeñas sino que además nos sancionarían también o sea es que bueno es que pararía llegaría el comisario el comisario de agua y pararía el policía del río para ir a la obra vamos lo que estaríamos haciendo y además nos multarían y yo tendría hasta porque ahí sí que tendrían los problemas hay que hacer es que tenemos que entender que es una ley si es que no podemos hacer lo que nos dé la gana eso ya hay que quitarse de la cabeza podemos hacer lo que la ley nos dice que tenemos que hacer en este caso y los procedimientos que tenemos que hacer si la ley es quien gobierna que no es el rey es la ley si lo importante de una democracia en la ley eso es lo importante es lo que nos hace a todos iguales a todos iguales porque si se aplica a la ley a todo el mundo por igual que esa es la obligación que tenemos que hacer eso es la tendencia a la igualdad nada de presidentes y nada de reyes y nada de gobernantes la ley y el gobernante tiene que estar sometido a la ley ese es nuestro dueño la ley es que eso es es lo que estamos y la ley es igualdad si se actúa aplicando la ley a todo el mundo igual y es que es lo que no queremos entender y me da cosas que no le entiendan la gente más progresista y la gente que está más tiempo en política porque eso es el progresismo puro y no el rey si el rey no es el que manda ni el gobernante ni el presidente ni el alcalde el alcalde tiene su función y de ahí no se puede salir y el control del pueblo está en cada gobernante que se aplique la ley ese es el control que tiene que tener el pueblo que se aplique la ley mira o yo no me explico o no nos esperamos se se ha explicado bien vamos vea hay una cosa muy simple y es lo que yo me quiero explicar y que quede claro responsables tienen ni los políticos que hay aquí gobernando ni el pueblo de Palma del Río pero las consecuencias las van a pagar los políticos y el pueblo entonces ¿cómo hacemos que una institución que no entiende que hay un problema real que puede suceder cualquier día ¿cómo lo hacemos entender de que se debe de quitar eso? que es una cosa tan simple porque no es tanto lo que hay que hacer pero el daño que causaría en Palma sería muy grave porque lo sabemos que puede suceder porque está ahí y el que quiera que me demuestre que es contrario lo que estoy hablando y aquí cuando se habla de la realidad tenemos que intentar intentar por lo menos que se lleve a cabo yo no le estoy diciendo a usted ni a nadie que haga lo que no tiene que hacer yo lo que estoy diciendo es que el que tiene de verdad la responsabilidad que sea es que tenga que afrontarla porque ya no ha ocurrido más de una vez en este pueblo y en todos los sitios que yo llevo luchando que la responsabilidad ha caído con el que no tenía la culpa y el que ha tenido la culpa ese no ha salido además un poco victorioso porque se ha salido por lo suyo y yo digo a las instituciones que pertenezcan o a donde pertenezcan el problema ese no lo puede sufrir el pueblo de Palma del Río cuando se nos arria una poca de casa o hay o cualquier cosa que sea un daño grave para el pueblo le decimos a la Confederación que tenga la culpa esto es como si yo digo tengo un enfermo y se está muriendo y el médico no lo quiere entender lo que se muera hombre vamos a ser serios esto es cosas serias y esto para mi es muy serio y esto para mi es muy serio y ya está yo creo que entenderlo lo hemos entendido pero yo creo que usted que no nos entiende bueno pues sí de la que ha dicho que las consecuencias las paga el pueblo de Palma solo eso las consecuencias las paga el pueblo de Palma y por tanto nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho que es instar a la Confederación y la Ráfrica a que quita la hileta a que ponga no solamente quita la hileta le hemos pedido que ponga la escoyera que continúe con el tema de las escoyeras que se pusieron en su momento para proteger a Palma eso se lo hemos planteado evidentemente dado que usted dice se lo siguieron planteando ahora donde yo estoy de acuerdo es una cosa que en lo que habla de la responsabilidad quien paga la responsabilidad yo creo que el pueblo de Palma es maduro es inteligente y tiene formación y si tiene formación que es la confianza que yo tengo sabrá discernir quien es responsable de una cosa y quien es responsable de otra si como usted dice no es capaz de discernir es porque tiene ignorancia yo es que no creo que sea ignorante yo creo que tiene capacidad y tiene cualidad del pueblo de Palma y por tanto el pueblo de Palma es sabio y sabrá discernir todas las cosas por tanto le pondrá a cada cual su responsabilidad cuando llegue el momento porque es consciente que quien no tiene la responsabilidad tiene prohibido y si no tiene prohibido que no puede hacer nada y si el enfermo dice que usted está es verdad es el médico que tiene que actuar pero no es el valentino del pueblo pero el pueblo no es que tiene que curar al médico es que es verdad pero es que usted dice el médico pues si el médico el que tiene responsabilidad tiene capacidad pero que usted no pretende que el enfermo lo trate el médico usted pretende que el enfermo lo trate el barrentero nosotros somos los barrenteros nos dedicamos a lo que nos dedicamos y el médico porque sigue a otras cosas son otras instituciones son otras administraciones eso es así hay una no olvidemos una cosa y usted ha peleado seguramente por eso porque haya división de poderes y también porque haya digamos una responsabilidad diferente en el territorio o sea que no exista solamente un gobernante en España sino que haya distintas administraciones entonces si hay distintas administraciones como usted ha luchado para que haya distintas administraciones pongamos la Junta Andalucía pues usted tiene que saber que si ha luchado por eso tendrá que saber que cada una tiene que tener más competencias porque no todo el mundo va a tener todas las competencias entonces eso sería un tema caótico cada uno tiene su estructura sus competencias aquellas cosas que son de proximidad las atienden los ayuntamientos hay cosas que están relacionadas con el Estado y el bienestar las atienden la comunidad autónoma y hay aquellas cosas que tienen que ver con el Estado en general la Nación pues la atiende el Estado de España esa es la responsabilidad que está distribuida así es entonces como yo sé que eso al menos los que habéis luchado por la democracia lo sabéis al menos vosotros pues yo creo que explicaréis las cosas adecuadamente con los que habéis luchado bueno pues muchas gracias 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 Gracias.